Pienso de algo dentro mío que te pude Amor no estoy despierto, decime que no es cierto Quisiera estar soñando que hoy no te he olvidado En este mes confieres tú, mi cielo se cubierta Y sé que se me muere toda mi vida Me falta con su lado, tu parte y el costado Que no te he olvidado, no te he olvidado Podrán llegar No te he olvidado, no te he olvidado No te he olvidado, no te he olvidado Amor no estoy despierto, no te he olvidado No te he olvidado, no te he olvidado Amor no estoy despierto, decime que no es cierto Quisiera estar soñando con otra realidad En este mes confieres tú, mi cielo se cubierta Y sé que se me muere toda mi vida No te he olvidado, no te he olvidado Y sé que se me muere toda mi vida No te he olvidado, no te he olvidado No te he olvidado, no te he olvidado Podrá llenar Amor no te he olvidado, no te he olvidado Amor no te he olvidado